¿Cómo estamos? Pues ahora vamos a hablar de las brujitas. Vamos a hablar del 31 de octubre, que es Día de las Brujas, que es donde se hace todo el desfile de todas estas brujitas que van apareciendo y que van a irnos marcando toda una época. Fíjense en la curiosidad que tiene la gente de ir elaborando todas estas artesanías y que se va formando o se va haciendo una especie como de ritual de estar coleccionando porque todas estas brujitas que van saliendo es esa magia que tiene, ese concepto del poder de la palabra. Uno de los hechos importantes de la brujería es todos esos hechizos que tienen, los hechizos que se van a ir haciendo a través del conocimiento de estas palabras que son mágicas, de la fuerza de la palabra. Porque fíjense que aquí el hacer todos esos ungüentos, el hacer todos estos rituales de magia, trae toda una cultura. Esa cultura que viene desde los celtas, que viene desde toda esa gente que emigra a Estados Unidos y que va a ser todo este concepto en relación a la brujería. Todo lo que van haciendo, el ritual que se va a ir considerando como, pues en cierta forma, conceptos de magia, de brujería. Hay películas que las han llevado al cine y que le han explotado el tema porque es un tema fascinante en el aspecto de que, pues, vamos a ver que de los cuentos van sacando a las brujas, a las brujas, pero ahora le están dando un giro diferente. Ahora la bruja ya no es mala. Ahora la bruja le están contando cómo llegó a ser bruja, cómo llegó a convertirse en ese personaje que es maléfica. Maléfica, cuando vimos la película, nos damos cuenta que fue hecho porque en realidad el ser humano la engañó, ¿sí? Le cortaron sus alas. Y vamos a ir viendo cómo hay todo este desfile de monstruos, de vampiros, pero en especial la bruja tiene un concepto muy definido. Cuando nos adentramos a este mundo de la magia y nos vamos a ir dando cuenta de que es toda una escuela, una escuela donde se nos va a decir toda esa mitología porque de ahí vienen, agarran conceptos, inclusive en Harry Potter, ¿sí? Cuando están estudiando magia, cuando están estudiando brujería, ellos ven toda esa relación que tuvieron con la mitología griega y hacen alusión en general a qué? A la película, al libro de la Odisea de Homero. Gran parte de Harry Potter, donde se habla de magia, está basada en la Odisea de Homero y en particular son muy numerosas y tiene demasiado peso en las aventuras. Como podríamos decir que, ¿por qué esa fascinación de ver esas grandes escuelas, de esas pócimas, de ese estudio de la piedra filosofal? ¿Cuánto interés hay en ese? ¿Por qué usan ellos la lechuza? ¿Por qué usan determinados animales? ¿Cómo van a ir recogiendo todo ese diccionario de magia donde la lechuza, pues, es una vez siniestra para los perseguidores de las brujas, ¿sí? Cuando van a perseguir brujas, pues, va a aparecer una lechuza que las consideran, pues, cómplices de sus malas artes, incluso le atribuyen capacidades de recordar fórmulas mágicas como una especie como de manual, como algo viviente en su servicio, como que fuera la lechuza su ama de llaves. Esa lechuza tiene ese poder que telepáticamente le va a transmitir a la bruja todo el conocimiento de las fórmulas mágicas. Para ir conociéndose y adentrándonos en este, pues, mundo de magia, todos esos esquemas básicos donde va a haber expuesto, pues, tanto mito como una curiosidad que uno quiere saber. Ya habíamos hecho anteriormente un video donde vemos que le untan a un palo, ¿sí?, de escoba, un ungüento donde las brujas viajan. En ese video explicamos a qué se refiere ese viaje. Dijimos que ese viaje es debido a esas sustancias que tomaban las brujas y, pues, en realidad es un viaje, pero un viaje de drogadicción. Ese efecto hacía el ungüento que le untaban a los palos de escoba y con eso se producía ese viaje donde las brujas van a ir haciendo ese conocimiento de la magia. Es muy remoto, es muy antiguo, hay rituales, el cine lo ha explotado muy bien y aquí nos vamos a ir dando cuenta cómo se va a ir formando, se va a ir formando una mentalidad. En realidad es alquimia. Las brujas son químicas actuales, ¿sí? Lo que pasa es que ellas tenían conocimiento de las hierbas, las hierbas de poder, las hierbas milagrosas, las hierbas curativas y que eso en toda la cultura de todo Latinoamérica y de Europa, estamos hablando de la Edad Media, sabían ese poder de tanta hierba. Y estas mujeres que son después quemadas en las hogueras por tener ese conocimiento, porque acuérdense que a través de la historia, pues, van entrando otros intereses geopolíticos que no les convenía, ¿sí? Que hubieran mucho menos mujeres, ¿sí? Que supieran, que tuvieran ese conocimiento de magia, que tuvieran ese conocimiento de medicina, que tuvieran ese acceso a transformar a esa transmutación que tanto han andado buscando, pues, todos los que andan buscando cómo ir haciendo la transmutación del oro, ¿sí? De la piedra filosofal, pero también de la eterna juventud. Y ese conocimiento lo tenían esas ancianas, esa gente que se había dedicado a estudiar todo ese tipo de rituales. Pues, fíjense que es tan grande este tema que, pues, tenemos poquito tiempo para comentarlo. Pero lo que sí es bonito es meternos a un estudio, pues, profundo, un estudio místico, no de gente charlatana que nomás habla para vender objetos. No, aquí pusimos estas imágenes para agarrar el tema, el tema de la brujería, el tema del conocimiento, lo que le llaman brujería, que serían las curanderas, ¿sí? Las que saben de esas plantas de poder que está plasmado en todo el conocimiento de la magia. Pues, esto ha sido todo por hoy y, pues, esperamos haberles entretenido un poquito, sembrado la duda filosófica para la investigación. Que pasen un feliz día de brujas.